En especial de grafitis, ¿por qué? Porque atendiendo a inquietudes de jóvenes y también de docentes que hoy se enfrentan en las aulas con otras realidades, con otras inquietudes de los jóvenes. Entonces, incorporar nuevas técnicas que quizás desde el arte o desde la formación académica no las tenemos, pero que necesitamos y estamos buscando nutrirnos de todos estos nuevos conocimientos para poder acercarlo a los jóvenes. ¿Cuándo va a ser este taller? El taller de grafitis va a ser el 17 y 18 de abril de este mes, en dos jornadas, una que es el viernes por la tarde y sábado, mañana y tarde. Tiene un costo, el costo es de 100 pesos para los estudiantes y 150 para docentes y toda aquella persona que quiera asistir, porque hay distintos niveles, no es necesario que sepan dibujar y pintar. ¿Por qué tiene un costo? Porque el instituto se hace cargo de los materiales, materiales que implican pinturas y aerosoles. Porque si le hacemos comprar a cada uno, el presupuesto se les va a elevar muchísimo. Perfecto. ¿Cómo hace la gente que está viendo esto y se interesa en participar? Se tiene que inscribir en el Instituto de Arte, o yendo al mismo instituto, o llamando por teléfono, confirmando su asistencia. ¡Gracias!